Y los robos de menor cuantía reportados por FENALCO han generado pérdidas millonarias a los comerciantes de la capital de Norte de Santander. Pues hay que decir que en un 136% habrían aumentado estos robos, especialmente en el centro de la ciudad. Por esto se pide mayor efectividad por parte de las autoridades. Pilar Velázquez, eso se tiene más detalles. Así es, buenas tardes. Estos robos de menor cuantía, conocidos también como robos gota a gota o robos hormiga, están afectando a los establecimientos de la capital de Norte de Santander, porque ha tenido un considerable aumento en los últimos meses. Los robos de menor cuantía reportados por FENALCO han generado pérdidas millonarias a los comerciantes de la ciudad. Y así seguimos con el tema del contrabando en hormigueo, con el robo en hormigueo. Lo mismo pasa con este sector que está siendo afectado, porque tenemos aumento en robo en establecimientos de comercio aumentando al 136%. FENALCO pide mayor efectividad de las autoridades para contrarrestar este delito. Porque la policía fiscal y aduanera, nosotros le decimos, señor Estado, necesitamos más oficiales aquí en la región, necesitamos más personal que robustezca la policía fiscal y aduanera. Pero al otro lado, la gente sabe cómo es el tema de la ley, cuando usted llega donde un juez, le cuentan y hay que dejarlo ir. Cremas dentales, leches, jabón y otros pequeños productos son los más buscados. Es un tema reiterativo donde se reportan hasta cinco personas capturadas al día. Y pese a que se presentan algunas capturas por ser un delito menor, estas personas no son judicializadas. Esta es toda la información para el momento. Continúen ustedes con más de Oriente Noticias. Feliz tarde.